¿Estás buscando departamento para tu familia? Aquí está su nuevo hogar especial para familia con hijos. En el condominio cerrado Laguna Grande, en la ciudad de San Lorenzo. Con portones automáticos, control de acceso y seguridad las 24 horas. Con garage exclusivo, cubierto en la primera posición, con un área común de lujo. Una minicancha de fútbol. Piscina enrejada para seguridad de sus hijos. Espacioso quincho para eventos o aquel simple asado de familia. El condominio cerrado Laguna Grande puede ser su nuevo hogar. Su departamento está en el último piso. Con más de 4 metros de altura, le da la posibilidad de construir un entrepiso. Una división de vidrio que divide la parte de la cocina y el lavadero con la sala. Ya con el boleto para vendir directamente con el microondas. La parte del lavadero. Ya pronto como para extender las ropas. Y acá los dos cuartos. Uno de cada lado. Vamos a ver la sala y los dos cuartos. Cuarto, cualquiera de los dos es cuarto principal. Una ventana, aire acondicionado ya colocado. Una de las salas. Uno de los dormitorios. Y acá el segundo dormitorio con ventilador de techo. Ya mueve que pueden retirar si quieren. El baño. Termo calefón. Toda la parte de la luminaria. La ducha. Perfectamente funcional. Completo. Un guardarropas. Y esta es la vista. De todas las mañanas. Una vista espectacular. Linda. Para disfrutar todos los días el canto de los pájaros. Condominio Cerrado de Laguna Grande. Su mejor lugar. Su mejor opción. Cerca de todo. A minutos nada más de la capital de Asunción. Con escuelas. Parques. Todo lo que usted pueda querer. A minutos nada más. Ustedes pueden ver que aquí está la avenida Marijal López. Esta es la curva de la muerte. Aquí está la nueva avenida Laguna Grande. Un poco más abajo nos encontramos ya con El Shopping Pinedo. La Villa Universitaria. Cerca de todo. Condominio Cerrado Laguna Grande. Tu nuevo hogar te está esperando. Entra en contacto vía WhatsApp al 0981-237-327. Directo con el propietario. El Shopping Pinedo. El Shopping Pinedo. El Sharknado. El Shopping Pinedo. Gracias por ver el video.